aaaaaaaaaaah ostras TACTICAL NOOB menos mal que la UB nos alegra o me alegra la vida de una manera bueno, eh, no sé si os he dicho pero que tengáis todos una tarde fantástica, eh y... eso, que repartamos todos paz y amor, eh paz y amor, porque el mundo ya es ya muy violento y joder ¿O será hasta miedo? Chicos, repartamos paz y amor para todo el mundo, eh Chao, 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 chao Oye Ricardo, me gustó mucho este programa Pero no tanto como la persona que está viendo este video Calla puto que empieza el programa de la Susana Griso Y eso que acabamos de ver, le da la polla de espaguetos Y ahora hablaremos de la mediación en Cataluña ¿Qué opina el de los pinchos de Slipknot de lo que sucede en Cataluña? La verdad es que la cosa va a regular, Susana Unpopular Opinion Bueno, pues esto es mi primo jugando al FIFA ¿No? Así que... Vamos a ver ¡Míralo, míralo! ¡Ali! ¿Qué haces, Ángel? ¡Gilipollas! ¡Es que me cago en Dios, chaval! ¡Es normal, chaval! El de los pinchos de Slipknot conoce muy bien En la situación político-social de Cataluña ¡Mortabelo, vamos a jugar al teto! ahhh 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 ahhhh ¡Ajajajajaja! LAJJJV ¿Qué dich llamas el nuevo agua de Umi's lastinusinator? Uyaaaaaaaaaaaaa Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Centris viene el Dragon Ball rapid ¡Echo a un sumo duérno! Ah Perdona, tío. Ah, hijo de puta. Esto de pegaros. La verdad es que nos gusta, nos echamos unas risas así todos y está bastante bien. Está todo muy preparado, nos gusta, nos gusta, ah. Nos gusta, ah. Nos gusta sorprender a la gente. De menos de 10 me ponen hasta de 5 y así. Pero, a ver.